Esta manifestación está siendo supervisada por varios miembros de la Policía Nacional. Hay una especie de cordón alrededor de la marcha. Ambos lados. Ante el movimiento. Estamos a becos metros, si se quiere, del proceso nacional. Y a becos metros, en donde estaría la valla... que supuestamente ha puesto la policía para escogir la llegada de esta manifestación al Palacio Nacional. No es que podría provocar situaciones de tensión, situaciones de enfrentamiento entre los miembros de la Policía Nacional y el colegio de la Policía Nacional y el colegio de la Policía Nacional